Guillermo Ochoa estaría cerca de irse de la América. Las negociaciones no van por buen camino y el portero de las Águilas se podrá marchar en el mes de diciembre. Pero si eso pasa, hay cuatro porteros que pueden llegar a reemplazarlo. Agustín Marchesin Ah, la verdad es que ¿a quién no le gustaría el regreso de Agustín Marchesin a la América? El arquero salió entre lágrimas al dejar a las Águilas en 2019. En más de una ocasión ha mencionado que si sale Memo Ochoa del equipo, le encantaría regresar a Coapa para reemplazarlo. Y aunque en América también ven con buenos ojos su regreso, la realidad es que en este momento se ve algo complicado. Marche le regaló muy buenos momentos a la América, pero con un contrato recién firmado con el Celta de Vigo y que termina hasta 2025, se ve difícil el regreso de Marchesin al menos para el inicio del 2023. El portero argentino quiere volver al equipo, eso es un hecho, pero quizá ahora mismo los caminos estén un poco separados. Aún así, no debemos descartarlo. Camilo Vargas Uno de los mejores porteros que hay en la actualidad de la Liga MX. Sí, sabemos que tanto él como el Atlas tuvieron un terrible torneo, pero eso no le quita la enorme calidad que ha mostrado a lo largo de los años que ha sido el guardameta de los rojinegros. Además hay que recordar que Camilo Vargas ya ha estado en la mira de la América en otros mercados de fichajes, siendo uno de los porteros que sondearon tanto en el mercado de verano del 2021 como en este que acaba de pasar, quizá anticipándose a una eventual salida de Guillermo Ochoa. La buena relación que existe entre ambas directivas, además del hecho de que en Atlas no hay ningún jugador intransferible, hacen posible que el colombiano pueda cambiar de Guadalajara por la Ciudad de México, en caso de que Memo Ochoa termine yéndose de las águilas. El nombre de Carlos Acevedo ha sonado y con mucha fuerza para llegar a la América. De hecho se menciona que el arquero de Santos Laguna es la prioridad de la directiva encabezada por Santiago Baños en caso de que Ochoa no renueve el contrato. Aunque hay que destacar que cuando fue cuestionado sobre su posible movimiento, Acevedo fue claro, le gustaría seguir siendo el portero de Santos y salir de la comarca solo si va al fútbol de Europa. ¿Pero ustedes creen que esto sería impedimento para la América? Por supuesto que no, basta con recordar que en 2016 Agustín Marchesin, quien precisamente era también jugador de Santos en ese entonces, mencionó que no sería futbolista de la América y algunos meses después terminó fichando por las águilas. El resultado ya lo conocemos, le dolió salir de Coapa. Y es que así como América enamoró a Marchesin, este puede ser el caso de Carlos Acevedo. Si sale Memo del equipo, la verdad es que Acevedo sería el candidato ideal para su reemplazo. Su calidad y edad le da para brillar en Coapa, pero hay un último portero que la verdad merece justicia. Oscar Jiménez En diciembre de 2016, Oscar Jiménez Favela llegó a la América procedente de Jaguares de Chiapas y desde ese entonces, el rol del portero ha sido el de suplente dentro del equipo azul crema. Jiménez ha tenido antibajos dentro de la América, pues en un principio cuando tenía la oportunidad de ser titular, la verdad es que sí llegó a tener fallas puntuales que nos hacían entender por qué no se ganaba la titularidad en Coapa. Después de la salida de Marchesin, las cosas mejoraron, pero fue cuando llegó Guillermo Ochoa y de nuevo tuvo que irse a la banca del equipo. Hoy la realidad es que Oscar Jiménez ha sorprendido con sus actuaciones en partidos amistosos y cuando Ochoa no ha sido titular, mostrando un buen nivel y sobre todo llegando a atajar penales, algo que parece ser el talón de Aquiles de Memo Ochoa. Si América no puede renovar a Paco Memo y el mercado se le complica, no debe sonar como una locura que por fin se le dé la confianza a Oscar Jiménez. La verdad yo creo que si Ochoa se va y traen otro portero, sería una tremenda injusticia para Jiménez. El portero ha trabajado desde que llegó a la América para ser titular, tiene el apoyo de un buen sector de la afición y merece más que nadie una oportunidad para ser titular en el América. A ustedes gambeteros les gustaría que Jiménez se quede con la titularidad en el América, yo creo que se ha ganado su lugar, pero ¿a ustedes quién les gustaría que se pueda quedar como el portero titular de las Águilas si Memo Ochoa se va del equipo?